A donde está la banda que se va a tomar todo esta noche con las manos arriba que suben Y que suben las manos que suben Y que suben las manos que suben Baila mi cumbia con sabor, este es el son de mi acordeón Baila mi cumbia con sabor, este es el son de mi acordeón Son las diez de la mañana y todo el mundo bailando Nayeli, vamos a la cumbia No puedo salir, ya no sé quién soy Tú me celas mucho, ya no te soporto Yo vestía muy bien, bella y sensual Unos jeans pegados y hasta mini falda ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes mejor, vete de mí No voy a cambiar, te lo digo aquí Mejor separados, vete ya de mí Yo era muy feliz y te conocí Intenté aguantarte, pero no fue así ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes mejor, vete de mí Ay, ay, goza que goza Goza que goza Miel y cumbia No puedo salir, ya no sé quién soy Tú me celas mucho, ya no te soporto Yo vestía muy bien, ya no te soporto Yo vestía muy bien, bella y sensual Unos jeans pegados y hasta mini falda ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes mejor, vete de mí La unita Saucedo ¿Qué te pasa? Baila la cumbia Baila la cumbia ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video.